8 meses y medio llevan sin salario los trabajadores de la clínica Los Andes entidad que mantiene sus servicios activos a varias EPS en el suroccidente del país 8 meses y medio cumplen los trabajadores de la clínica Los Andes sin recibir salarios los empleados hicieron una protesta en las afueras de la entidad Nuestra reclamación es clara, los 8 meses y medio de salario que nos deben a los trabajadores más nuestra seguridad social Somos personal de la salud pero es paradójico y es inconcebible que siendo de la salud no tengamos nuestra seguridad social al día Las directivas de la empresa no han respondido a las necesidades de los trabajadores que buscan con urgencia los recursos para solventar sus gastos diarios Ellos dependían de unos pagos de las acreencias que tienen con diferentes EPS pero nosotros en realidad quien tenemos los contratos los celebramos fue con la clínica no con las EPS, esos son los contratos que ellos tienen pero ellos tienen la obligación de responder por nuestras acreencias laborales que es las que se están vulnerando y se han vulnerado todos los derechos fundamentales tenemos nuestras familias pasando prácticamente hambre estamos en una situación de vulnerabilidad extrema hay muchos compañeros nuestros que son madres, padres, cabeza de familia y estamos pasando de verdad momentos desesperantes ya en la actualidad la institución de salud presta el servicio a varias EPS que operan en el departamento de Nariño estamos prestando a usuarios de la EPS, usuarios de Azmed Salud y Mayamas en las próximas horas se espera una comunicación oficial de la gerencia de la clínica Los Andes y las posibles soluciones para los trabajadores que se acercan al noveno mes sin recibir salario ¡Gracias!